Tiro de esquina para Unión desde el lado izquierdo Después Patronato San Martín de San Juan Con Guillermo Esmí, con Eduardo González Riaño Con todo 10 en deportes Vendrá la pelota desde la izquierda, viene al centro Van a buscar de cabeza y está el gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Delplate! ¡Gooooool! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo del Tate! ¡Golazo de Unión! ¡Soto Torres a los 10 minutos 30! ¡Olimpico! ¡Olimpico Soto Torres! ¿Para que el Tate le esté ganando la calle 1 a 0? ¡Claro! ¡Claro que Soto Torres! ¡Claro que Soto Torres con la colaboración de todo el mundo que fue a buscar de cabeza! ¡Apareció Soto Torres! ¡Casi olímpico! ¡Ayudado por el viento! ¡Ya no hay más tiempo para ordenar los sueños! ¡No hay espíritus agotados que intentan priorizar metas! ¡Encasillar logros! ¡Cuantificar objetivos! ¡Viene por el sector derecho! ¡Busca! ¡Ataca y busca unión! ¡Está la chancha! ¡Zarote de cabeza! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Me quiero morir! ¡Qué golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Me quiero morir! ¡Qué golazo! ¡Gooooool! ¡Golazo de unión! ¡A los 36 minutos de juego, a los 36 minutos de juego! una escena inmortal un impacto brutal y hermoso de pronto surge en la tarde una figura alada como una gaviota final busca Romero señoras y señores ganó Unión de Santa Fe y está muy cerca del ascenso si San Martín de San Juan no vence a Patronato en el partido que se jugará a las 18 Unión después de 8 años volverá a primera, por eso la emoción por eso el grito, el desahogo de este plantel de Unión que acaba de ganar en Comodoro 2 a 1 que tuvo esta Unión una gran figura primero y principal el equipo cuando jugó bien o cuando jugó mal fueron todos uno mismo después la importancia de Soto Torres por sus cualidades y conocer el terreno luego la chancha Zarate que se anota en la historia, que tiene revancha que creo que se da él mismo por las cosas que pasaron y por las cosas que el chancha Zarate pudo revertir y luego el técnico Frank Kudelka el hacedor, el armador de este equipo que Unión, aún en los peores momentos siempre luchó arriba y fue o intentó ser Frank Kudelka se sufrió más de la cuenta quizás pero vale la pena este sufrimiento, ¿no es cierto? Sí y bueno se disfruta poco se sufre mucho pero bueno, ahora a esperar, ¿no? Llevamos 6 puntos sobre sobre 6 sobre 6 que tiene San Juan tendrá que ganar los dos y bueno estamos estamos expectantes de lo que pase y tranquilos porque cumplimos con lo que deberíamos cumplir que era ganar Frank Kassioli te felicito, ¿eh? Hola Daniel, muchas gracias porque bueno el equipo jugó con 3 bajas muy importantes y porque en el arranque y en el final el equipo fue superior en momentos difíciles se llevaron la cuestión obviamente que vos hubieras soñado en los 90 minutos jugar al mismo ritmo pero no es fácil jugar en esta condición en esta cancha y con este equipo que jugó muy relajado, ¿no? Sí son condicionamientos que que Balú igual que vos en el medio hubo nerviosismo era lo que después del gol nos pusimos nerviosos como que queríamos que termine el partido eso se entiende pero bueno en los momentos que lo superamos a este buen equipo pudimos establecer las diferencias para llevar los 3 puntos Darío Matías Palacio te saluda también las felicitaciones porque se han llevado el oro que vinieron a buscar aquí a Comodoro y quería preguntarte por favor Darío ¿cómo se va a vivir ahora estas horas hasta que jueguen San Martín y San Juan en patronato? porque uno decía en el relato ¿qué va a pasar? porque no creo que se suban al micro ya mismo para volver obviamente se quedan ahí en Comodoro un rato más Sí, sí nos quedamos hasta la cena pero ya estaba previsto eso y después bueno veremos qué es lo que pasa yo creo que voy a ir al cine ahora No querés no querés saber nada ¿no? querés salir del cine y que te digan cuando ya es de noche qué pasó con San Martín ¿no? No, ya tuve 95 minutos recién ya otro 95 no Pero hoy te felicito estuviste muy tranquilo hoy fuiste el técnico que quiero ver ¿eh? Y bueno eso se puede o eso no pero tenés razón Darío quedaron a un paso del ascenso felicitaciones realmente el gran abrazo Bueno bueno muchas gracias muy amables ustedes bueno gracias gracias